Coqueta, ¿tú sabes cambiar una llanta de un auto? No, la verdad no. La verdad yo tampoco, pero ya vi quién, si se me llegara a ponchar la llanta de mi carro, me la puede cambiar. ¡Qué lindo! ¡Ay, mamá, el mechón! Tenemos de asada de cabeza al pasar como tú gustes. ¿Quieren tacos, chicos? Bueno, yo solo sigo para comer tacos, pero el que sí es un buen taquero es Michael Peña en su nueva película Turbo, donde veremos también a Michelle Rodríguez como mecánico y a Snoop Dogg como el mismo taco. I wish I was fast. A mí me encanta ser lo mexicano. Soy mexicano de Los Ángeles que vende tacos. Pero eres buen cocinero. No, yo puedo quemar lo que quieras, pero no puedo cocinar nada. Bueno, yo soy mecánica en la peli, pero los caracoles como que representan lo imposible ocurriendo. Esa esperanza de poder lograr tus sueños. ¿Y tú sí sabes arreglar autos? No, yo puedo cambiar mis ruedas si lo necesito cambiar, si hay un flar o algo así. Sé cambiar el aceite o echarle más aceite al carro, pero yo de arreglar las cosas, hay gente que sabe más de eso que yo. Soy Dulce Ozuna para Estudia TV.